Comprendemos perfectamente que la ciudadanía ya tiene ciertas molestias con el uso y, como usted bien dice, a veces el abuso del tema de la melodía, el número de veces que ingresan los vehículos a las ciudadelas, a los barrios, y es por eso que nosotros justamente en el mes de enero, en el mes de febrero del 2020, es decir, un mes antes de la pandemia, empezamos a desarrollar una aplicación que inclusive se encuentra en las app de los teléfonos inteligentes para poder hacer este cambio. Para integrarnos y hacer que la situación sea aplicada para todos, requerimos la unanimidad de criterios, tanto de los distribuidores como de las comercializadoras, es decir, o todos o nadie, porque de lo contrario, esto se va a convertir en un problema para la competencia. Pongo un ejemplo. Si es que la música sigue, no es cierto, de parte de algunos de la competencia, la gente va a creer que se han quedado todos con la música, cuando de verdad los otros competidores ya están con otra alternativa. Entonces, si vamos a eliminar completamente la música, tenemos que hacerlo para todos, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos tratando. Yo estoy pidiendo una reunión con el señor ministro y con el nuevo director de la agencia de regulación para asistirle a las comercializadoras para hacer un acto común y no mostrarle ante la ciudadanía que somos unos pocos los interesados, nada más en el tema, cuando la situación es un tema mucho más global. Entonces, aspiramos que eso ocurra, digamos, en los próximos meses, en la medida que vayan cambiando las autoridades, en la medida que podamos reunir. La tarifa no se mueve. Eso tenemos que estar clarísimos. El precio de venta del gas en el punto de distribución es de unos 60 dólares porque es un gas subsidio. Eso no puede subir y valga la aclaración porque hay algunas personas que me han dicho, ah, es que con la aplicación esto va a subir a 2 dólares. No es verdad. Voy a ponerle un ejemplo. Si yo le vendo a 1.40 el cilindro de gas, la persona se gana, el distribuidor se gana 20 centavos en el punto de venta. Ahora, claro, usted sabe también que cuando ya se entreguen vehículos, el precio vuelve entre los 2.50 y los 3 dólares.